Bueno, me acaban de presentar, soy Jessani Herrera, docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo de Uninorte y vengo a traerles a ustedes una experiencia de trabajo continuo con los estudiantes, un método de trabajo que apela sobre todo a la experiencia, apela a la investigación, pero con un importante componente, pues amparados bajo el concepto que hoy nos convoca, que es el de educomunicación, en la utilización o empleo adecuado de herramientas digitales, de la educación para la comunicación en sí. Esta experiencia la he denominado punto y coma para ejercer el periodismo desde el aula. Quiero de antemano, pues, insistir o aclarar que, por supuesto, por la formación profesional que me caracteriza y por el ejercicio cercano de 20 años en medios con una experiencia docente de 10, intenté hacer una convergencia de lo que es la práctica periodística y obviamente el ejercicio académico que se impulsa desde la universidad. En tal sentido, punto y coma se ampara bajo un precepto conceptual basado, digamos que en ideas como la que nos plantea el Center for Media Literacy, en el sentido de que enseñar o partir de los medios contribuye a que la sociedad adquiera habilidades esenciales de indagación y autoexpresión. En este sentido, punto y coma también se posiciona o busca posicionarse como una importante alternativa de enseñar en el aula, pero con una importante cuota de aprendizaje. Un aprendizaje que va a la vida, porque, valga decirlo, de quienes sobre todo defendemos el ejercicio del periodismo, lo entendemos como eso, como un estilo de vida que requiere de vivirlo, de sentirlo para poder ejercerlo. Entonces, a partir de esa coyuntura que por supuesto también se justifica en las necesidades actuales que tenemos frente a la formación con un importante soporte del contexto tecnológico, surge la idea precisamente de generar mayor práctica del ámbito periodístico, de que los estudiantes no solamente sepan cómo escribir, sino cómo llegar a una audiencia. También buscamos integrar la diversidad de plataformas que existen. Por lo general, a los docentes de comunicación nos impulsan a identificar a nuestros estudiantes con medios como escritos, audiovisuales, la radio, pero en muy pocas ocasiones podemos integrar todas estas plataformas con un fin formativo y en este caso punto y coma se constituye en una interesante experiencia. Además, en este proceso que se lleva a cabo desde comunicación social, también hay un tema muy importante que a nivel social se teje y es el tema de la búsqueda por fuentes de investigación. Se cuestiona mucho incluso en la actualidad que el periodismo utilice fuentes documentales, por ejemplo, todas las bases de datos que tenemos en Uninorte. A través de esta experiencia, los estudiantes también pueden ver las fuentes de investigación desde la academia como un importante insumo. Por último, y también muy importante, es propiciar la reflexión. Queremos profesionales que puedan mirar la realidad desde un punto de vista crítico, que no solamente reciban y reciban información, sino que puedan aterrizar en conceptos muy importantes acerca de ello. En este sentido, no solamente es el proceso de formación, sino que también está el proceso de reflexión y, por supuesto, un sustento muy importante que nos están generando en este momento los espacios correspondientes a la nueva tecnología. ¿Qué datos básicos podemos contar de esta experiencia? Se desarrolla con estudiantes del programa de comunicación social y periodismo, quienes asumen diferentes roles. Pueden ser fotógrafos, pueden ser escritores, pueden ser locutores o pueden ser realizadores audiovisuales, según fuera el caso. Este proceso es, por supuesto, y como lo exige la academia evaluado, con un rigor basado en temas de búsqueda de información, en el contacto humano, sobre todo, que los chicos pueden tener. Aquí aclaro que ellos escogen un tema para que lo puedan desarrollar a lo largo del semestre y, a partir de éste, también puedan derivar importantes reflexiones. He denominado precisamente a punto y coma como un ejercicio de vida, porque como ejercicio le permite a los estudiantes, no solamente conocer desde una orilla una información o desde un sector en particular, sino poder entrar en contacto con las problemáticas que ellos comprenden. Quiero mostrarles entonces el sitio web en el que está basada esta experiencia. Hemos aterrizado, voy comentando entonces, hemos instaurado una página web cuyo acceso le permite a los estudiantes adjuntar todos los avances de sus procesos, bien sean audiovisuales, bien sea en fotografías, bien sea en texto. Quiero ilustrar la experiencia que hemos tenido del reciente año hacia esta época y hemos tocado temas de corte social, como por ejemplo, las experiencias de las reclusas de la cárcel Buen Pastor de Barranquilla. Hicimos un trabajo muy interesante también en Santa Lucía, en Santa Lucía Atlántico, donde nuestros estudiantes pueden ustedes notar, este es el home del blog que se llama punto y coma. Entonces, en Santa Lucía Atlántico, por ejemplo, los estudiantes apuntaron al rescate de la tradición. Este ejemplo me parece muy interesante de ilustrarlo, porque noten ustedes que ellos utilizaron recursos sonoros para que su página contara con todo el atractivo, la sonoridad del caso. Hicieron un adecuado uso de la imagen, de sus textos y, por supuesto, de una interesante investigación con nuestros docentes, porque además apelamos al recurso docente de Uninorte como principal fuente de investigación. Tenemos entrevistas que ellos particularmente hicieron, en este caso al profesor Oliveros, al profesor Utre, al profesor Villalón. Y en este caso, realmente para ellos, no solamente representó una experiencia de viajar a un sitio del Atlántico a conocer, una cultura en particular. También fue reconocer en este tipo de poblaciones, experiencias comunes, problemáticas comunes, que para su ejercicio personal y profesional fueron valiosos. También existen otras experiencias en punto y coma que quiero destacar. También logramos un segundo ítem, que en este caso tuvo un componente más gráfico, que se llamó Manos del Rebusque. En este los estudiantes visitaron diferentes sitios de la ciudad de Barranquilla indagando sobre el comercio informal. Conocieron personajes, conocieron situaciones que también enriquecieron su ejercicio y esto se vio complementado con data propia de Uninorte. Entonces, esta experiencia tiene un fin particular y que quiero dejar en el día de hoy como principal reflexión en este escenario en el que nos convoca el tema de la educomunicación. A través de punto y coma queremos que los estudiantes puedan generar proyectos periodísticos y que puedan ser alojados en sitios como este. Que además se pueda generar un observatorio de inquietudes periodísticas que también permitan hacer consultas en este ramo del conocimiento. Y en un mediano o largo plazo, por supuesto, que a través de este tipo de escenarios los estudiantes también puedan dar a conocer sus experiencias periodísticas, puedan conocer incluso otros periodistas en el ámbito o en ejercicio que también puedan enriquecerse mutuamente. Es un trabajo de vida, es un trabajo de formación al que hoy he querido traer a su disposición en esta ocasión. Muchas gracias.